Bueno, acá estamos señores, lo habíamos anticipado, Claudio Fuentes con nosotros para compartir el desayuno. Claudio, bienvenido, ¿cómo anda usted? Gracias, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Trabajando un poco. Sí, un poco trabajando. Bueno, hablemos primero, siempre que hablamos con usted, Claudio, el tema recolección no está ausente, queríamos ver cómo está el tema, digamos, cómo están trabajando hoy por hoy. Bueno, la verdad que, bueno, después del tema de que hicimos la transformación de las horas extras a la productividad, la verdad que hemos encontrado una muy buena respuesta del personal. Estamos trabajando muy bien. Hace pocos días hubo elecciones internas en el gremio y de delegados, se renovaron los delegados. Bueno, ya tuvimos charlas con los delegados para apretar un poquito más algunos detalles que por ahí pueden estar flojos. No, la verdad que estamos en una muy buena relación y todos sabemos que ahora viene una época bastante complicada para trabajar porque la recolección es un trabajo duro, pero bueno, estamos con ganas y tratando siempre de ajustar todo lo que más podamos del sistema para que no tengamos fallas, ¿no es cierto? Habla usted de algunas cosas que ajustar, ¿cuáles serían las que a usted le preocupan que habría que ajustar? No, más que nada el tema de diagramar bien las vacaciones, viendo el próximo presupuesto para poder comprar alguna unidad nueva más, detalles que son menores, la entrega de la ropa, de la ropa de verano, le vamos a entregar la ropa de verano ahora esta semana que viene, o sea, son cosas que cuando estamos todos en buena concordancia es mucho más fácil de realizarlas, ¿no? Y esa buena concordancia de alguna manera también repercute, creo yo, en el servicio, ¿no? Por lo menos cuando hay mejor voluntad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. En todas las partes. Cuando todos estamos bien, los chicos, yo siempre soy defensor de los recolectores, sabemos que es un trabajo muy complicado, es un trabajo desgastante, al cabo del tiempo es muy desgastante. Dejan la vida. Sí, realmente, físicamente es un trabajo muy complicado, pero bueno, ellos le ponen muchísima, muchísima voluntad y nosotros, digo nosotros desde la dirección, hemos tratado en los últimos 5 o 6 años de ir renovando y ampliando el material automotor para que todo esté mejor. Cuando las unidades son nuevas y están en buenas condiciones y no tenemos que parar para reparar, y bueno, es un montón de cosas que confluyen en un buen servicio. Bien. ¿Cuáles son las zonas más complicadas hoy por hoy o que no se está llegando todos los días? Nosotros tratamos de hacerlo todos los días en la recolección. ¿Pero el barrio no? En todos los sectores. Lo que pasa es que tenemos un problema. Cuando estamos con un tema de lluvias y las calles están bastante complicadas, bueno, le damos un poco de tregua al director de Vialidad, porque realmente nosotros rompemos las calles con los camiones, cuando llueven el peso de los camiones, nosotros se rompen las calles. Bueno, tratamos de hacerlo en camioneta, por ahí dejamos algún día que oree un poco y vamos al otro día, pero generalmente son contadas en las oportunidades que queda algún recorrido sin hacer. En muy pocos días queda algún recorrido sin hacer. Ustedes dicen todo, porque no me coincide por ahí con lo que recibimos nosotros acá en cuanto a barrios que ya están acostumbrados que pasan dos o tres veces por semana. No, no debería ser así, no lo tengo registrado que sea así. Puede haber algún día, podemos dejar un recorrido para el otro día por falta de vehículo, por falta de personal o por alguna cuestión de fuerza mayor, como hasta hablamos esto del tema de la lluvia o de alguna cuestión de pavimento, que ahora en muchos lugares que se está pavimentando hay muchas calles cortadas, las hacemos capaz que por ahí día por medio con las camionetas, bueno, pueden ser esas cuestiones, pero específicamente en lugares de la ciudad donde en este momento se esté haciendo la recolección día por medio, no está estipulado. Claudio, ¿siguen los sistemas de seguimiento de los camiones? ¿Ustedes siguen el registro? ¿Eso va quedando? Totalmente, nosotros, inclusive, bueno, esa es otra de las buenas predisposiciones que han tenido los delegados nuevos, ellos también quieren participar del seguimiento de los camiones, porque en los recorridos, por lo del satelital, porque ellos también quieren comprobar que sus compañeros hagan los recorridos como realmente los tienen que hacer. Porque a buen trabajo puede haber, si hay alguna falla, pueden venir a hacer algún reclamo, ¿no? Correcto. Hoy por hoy entonces estaría relativamente normal la situación, por lo menos no hay reclamos, es más, en estos minutos que estamos conversando no nos ha llegado ningún mensaje, vamos a decirlo, que hubiera sido, digamos, una manera... Cuando llegue se lo vemos. Bueno, bueno. Bueno, hay que tener en cuenta también que en este momento están bajo una conciliación obligatoria, que está finalizando en el día de hoy. Sí, bueno, pero nosotros no tuvimos, este... No adhirieron a la recolección. Los chicos no adhirieron a la recolección. Lo que... La noche no adhirió en ninguna de sus formas y la mañana lo único que hizo fue, cuando tenemos alguna rotación de recorrido, porque falta personal o porque faltan camiones o tenemos algún inconveniente, que salimos a hacer los recorridos extras, bueno, ellos no hacían recorridos extras hasta un momento, después ya empezaron a trabajar normalmente y los recolectores casi casi no adhirieron a la medida de fuerza. Bueno, acá llega un mensaje de la zona del campus, dice el campus universitario, dice llegaron a demorar un par de meses en pasar, realizar reclamos al 147, a la página del municipio, al teléfono de la municipalidad, la calle está en perfecto estado por más que las lluvias sean intensas y por mi casa pasan solo dos veces por semana, zona del campus universitario. A estas cosas me refería, porque estos mensajes los recibimos. Está bien, me tienen que dar específicamente la calle cuál es y nosotros vamos a tomar carta en el asunto. Pero qué, los que trabajan les dicen que pasan a ustedes y no, si los pueden seguir ustedes. No, no, nosotros los podemos seguir, lo que pasa es que... Fontana al 2500, dicen acá. Bueno, está bien, lo vamos a constatar. Pero que nosotros sigamos con el satelital, que pase el camión, no quiere decir que recolecte el recolector. Bien. Avisar al señor... Pero, perdón, ¿pueden chequear también ustedes la velocidad al que pasa? No, sí, sí, por supuesto que podemos chequear, pero también no garantiza, o sea, nosotros para garantizar eso tendríamos que ir con una camioneta permanentemente atrás, digamos. No, no, bueno, perdóneme, Claudio, usted antes de que pusieran los sistemas, acá nos dijo que una vez que se pusieran esos sistemas, ustedes iban a poder tener el seguimiento de los camiones, por donde pasaban y qué actividad realizaban, porque si se detenían en una esquina, ¿cuántos se detenían? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero, bueno, pero lo vuelvo a repetir, donde hay, por ejemplo, en una manzana, por ejemplo, dos propiedades, si el camión pasa despacito y no levantan, o saca después de que pasa el camión, porque no solamente es que el recolector no recolecta, muchas veces el recolector recolectó el día anterior y al otro día pasó y no estaba la basura, la bolsa afuera. Después que pasó el recolector, la señora cuando se fue al trabajo a las 8 de la mañana o a las 8 de los cuartos, dejó la bolsa afuera, pero el recolector ya pasó, porque el recorrido es de las 6 de la mañana. Ah, pero más o menos, ahí es la valencia de la persona, obviamente. Eso, pero ocurre y es más. No solamente es el recolector el culpable. A la mañana y a la tarde también he visto casos. No, pero es eso, pero por supuesto, y ahí entra otra área del municipio que debería controlar y sancionar cuando se saca la basura fuera de horario. En eso estamos, porque por ejemplo, con el tema de los basurales a cielo abierto y de la gente arrojando basura por todos lados, gracias a las redes sociales y a la gente que se involucra, porque eso es lo más importante de todo, que la gente se tiene que involucrar si mi vecino tira residuos en un lugar donde no está permitido, yo lo tengo que denunciar a mi vecino, porque me está haciendo perjudiciar para mí también. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, gracias a las redes sociales y a la gente que se involucra, la Dirección de Inspección General ha procedido de manera muy eficiente y ha multado con multas verdaderamente importantes a la gente que lo ha hecho. Y está bien que así sea. Nos pasa a nosotros en el centro, nosotros en el centro llegó un momento que teníamos tres recorridos, hacíamos a la mañana, al mediodía y a la noche. Correcto. Una locura, se ha visto. Entonces la gente saca los residuos a cualquier hora, no, pero saqué los cartones porque pasa el cartonero. No, no es así. No, no, hay horario para sacar la basura. Claro, exactamente. Creo que deberíamos también concientizarnos de eso, hacer campañas y luego sancionar, porque, no sé, hablo de consorcios, hay muchos departamentos hoy por hoy y los departamentos por ahí no son demasiado grandes y la basura la sacan cuando se le llena el tarro. Exacto. En lugar de dejarla en un lugar, en un depósito, yo sé que a veces es difícil, pero en un rinconcito, en lugar de, directamente se termina y la sacan al basurín. Sí, sí. Y eso queda capaz que todo un fin de semana. Y también tenemos otra cuestión con respecto a los consorcios. No sé si se habrán dado cuenta la cantidad de chimangos que hay en la ciudad. Sí, sí, señor. Bueno, los perros rompen la bolsa dentro del basurín, ¿no es cierto?, y queda la basura ahí, en el basurín. En el consorcio no la junta. Claro. El recolector tampoco lleva la basura suelta. Obvio, obvio. ¿No es cierto? Entonces, nosotros hacemos, estamos haciendo una advertencia, juntamos, vamos nosotros desde la dirección, limpiamos y le hacemos una advertencia al encargado, al edificio o al que sea, le decimos, mira, esto es por esta vez, la próxima vez te vamos a tener que infraccionar. Bien. Para avisar al señor que en el barrio UOM pasan cada dos días, dice por aquí. Bueno, acá hay otro lugar. En el barrio UOM están pasando cada dos días. Vamos a hacer una pausa, tenemos que hablar de señalización también, ¿tiene algo más, Rodolfo? Por jurado, antes de la ruta, pasan todos los días por la mañana sin ningún problema y levantan todo. Bien, bueno. Hay buenas y hay malas también. Ahí, leemos todas. Hay un familiar mío. No, 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 ahí, ahí, yo no tengo ninguna queja porque en mi zona no tengo jamás. A ver, a ver, a ver, esta, por favor, esta para verificarla. A ver, Rosales al 2.500, hace 15 días que no pasan y no podemos sacarla por los perros porque rompen las bolsas. Rosales al 2.500. Ahí toma nota, toma nota Claudio. Claudio Fuentes está con nosotros. Señor, Claudio Fuentes, varios temas para ir tratando en el día de hoy. Mensajes que llegan, por ejemplo, Villa del Lago nos hacen referencia que no tienen recolección, tampoco reparación de calles ni ningún otro servicio. ¿Cuál es la situación de recolección por allí? Bueno, nosotros, la recolección se tiene que hacer en toda la ciudad. Villa del Lago está en el plan que hacemos cuando hacemos los contenedores del gallo, que vamos al campo y hacemos el paraje San Antonio, Fulton de la Canal, lo hacemos tres veces por semana. Villa del Lago se hace con una camioneta tres veces por semana, pero bueno, tendremos que volverlo a revisar para que se haga más efectivo. Bien. Bien. Hablando de Villa del Lago y algunos otros sectores de la ciudad, lamentablemente en muchas oportunidades hablamos de lugares que se transforman en basurales porque va la gente y arroja. Justamente, ¿cómo se trabaja en este sentido para tratar de contener todo esto? Nosotros realmente tenemos un plan dentro de la dirección de control y de limpieza de todos los espacios donde la gente desaprensivamente arroja basura. Cuando el lugar empieza a haber movimiento de que la gente va tirando, lo vamos limpiando. Eso le insume un terrible gasto a la municipalidad. Nosotros calculamos que más o menos cada vez que tomamos una intervención en uno de los lugares, que son varios, en uno de los lugares, que vuelvo a repetir, son varios, estamos en el orden de los 60 a 70 mil pesos de erogación para poder limpiar lo que la gente deja en un lugar donde no debería, porque primero, porque en Tandil están funcionando muy bien los puntos limpios y el recibimiento de todo lo que lleve la gente a los puntos limpios es perfecto. Y después, porque tenemos un relleno sanitario modelo que es absolutamente gratis para toda la población de Tandil. No tienen que pagar un solo peso por llevar absolutamente nada. Entonces, bueno, le pedimos a la gente que tenga un poco de conciencia ciudadana y sobre todo se fije que arrojando residuos en un lugar que no está permitido, no es solamente él el que se hace daño, sino que le hace daño a su vecino. Claudio, está Claudio Fuentes, director de servicios. Llegaron muchos mensajes, no los podemos leer a todos, le pedimos disculpas desde ya. Tema señalización. Primero vamos por lo malo y después quiero que me cuente unos cuantos logros. Lo malo, entre comillas, es preguntarle cuántas paradas de colectivo quedan sin señalizar. No sé si habrá un número. Hablo de centro, macrocentro, bueno, obviamente después las afueras. Nosotros estamos trabajando en la señalización de casi toda la ciudad. En este momento tenemos programado hacer el barrio Arcoiris. Hace poquitos días terminamos de hacer todo lo que era el barrio Golf. Hicimos absolutamente toda la avenida Colón. Ahora estamos haciendo la avenida Buzón, que se hizo la parte nueva. Ahora vamos a empezar con la parte que la están construyendo. Tenemos bastantes lugares señalizados. Lo que pasa es que se estaba muy deteriorada la señalización y la hemos sacado para reponerla. Tratamos de utilizar la mayor cantidad de caños que podemos utilizar de los que estaban puestos en las paradas. Y nos queda, nos debe quedar por lo menos un 30 o un 35% de la ciudad todavía sin señalizar las paradas de colectivo. Y el sentido de las calles, que también es otro problema en algunos barrios donde prácticamente no se sabe. Y hay otros donde, bueno, los concejales han creado una situación de caos, como es el caso de la REA, el caso de FUL y algo más. Sí, nosotros, siempre lo aclaro, nosotros somos una dirección operativa. Todo lo que hacemos, lo hacemos por órdenes que nos emanan desde el Consejo Deliberante o desde la Secretaría de Obras Públicas. Con respecto estamos hablando de la señalización, ¿no es cierto? Correros. Y a las manos de las calles. Nosotros, cada vez que nos llega un expediente o alguna notificación de que tenemos que señalizar tal o cual lugar, vamos y lo hacemos. Volvemos a repetir, el mobiliario urbano se deteriora muy fácilmente y lo deterioramos muy fácilmente. Porque, por ejemplo, nosotros el otro día hicimos una tarea bastante importante. Pintamos absolutamente todo el mobiliario urbano del centro, que es todas las columnas de alumbrado público, las paradas de colectivo, toda la señalización horizontal y vertical, más todos los parquímetros, un día. Y al otro día, a la mañana, estaba absolutamente todo lleno de pegatina, de los chicos de Metalúrgica que tenían el problema que tuvieron, del cierre de Metalúrgica Tandil. Bueno, yo hablé con el concejal Ballén, que es el abogado apoderado, y le pedí que, por favor, a ver si nos podían dar una mano con la limpieza, que le hablara con Romano, no he obtenido respuesta todavía. Pero bueno, eso también tenemos que tener en cuenta que... Correcto. ...el deterioro. Brevemente, semáforos. ¿Qué cantidad de semáforos hay? Y algo que yo le decía antes de arrancar fuera del micrófono, lo positivo que resulta, por lo menos para mí como automovilista, los relojes que van marcando el tiempo que a uno le espera, lo habíamos visto en distintas ciudades y está muy bueno que en Tandil también esté. En Tandil, hasta el día de hoy, hay 107 semáforos colocados. En el último año, este último año, hemos puesto nueve semáforos nuevos. Quedan algunos por poner. Ahora vamos a poner Falucci y Liniers, Colombia y Espora. Estamos reparando el de Avenida Rivadavia y Belgrano. ¿Qué pasó con ese? Sí, hubo un accidente de tránsito, un automovilista lo chocó y lo derrumbó al semáforo y rompió la placa, que ahora todos los semáforos están con placas electrónicas para que lo podamos controlar de nuestro celular. Y bueno, había tenido un problema con el seguro y la municipalidad le tuvo que hacer un plan de pago para que lo pudiera pagar porque es una suma importante, son 200 y pico mil pesos el arreglo de un semáforo. Bueno, ahora ya estamos trabajando, ya volvimos a poner la columna y está la placa lista, así que en esta semana que viene posiblemente ya vaya a estar funcionando. Y con el tema de las cuentas regresivas, estamos poniendo en todos los lugares donde se inicia la onda verde. Eso nos marca el inicio de la onda verde. La verdad que sí, es muy importante porque le da agilidad muchísimo, agilidad del tránsito y nos da la posibilidad de tener una onda verde bastante organizada dentro de las avenidas. Correcto. No, eso es muy importante. Un mensaje y con esto cerramos. Dice Ramón García, jefe del cuartel central de bomberos, en el día de la defensa civil, es el día de la defensa civil, lo decíamos hoy temprano, por lo que le mando un saludo a Claudio Fuentes, como integrante de Defensa Civil Tandil, que junto a otras áreas municipales desarrollan una tarea impecable en los momentos más difíciles junto a su persona. Ramón García, a quien le mandamos un saludo muy, muy cordial, jefe del cuartel central de bomberos. Extraordinaria persona. Sí. Muy buena persona y muy buen profesional. Totalmente. Un saludo para Ramón también. La verdad que tenerlo en Tandil es un lujo. Es un lujo. Es un lujo. Excelente persona. Sí, sí, totalmente. Claudio, gracias, como siempre. ¿Nos quedaron? Sí, diría. 25.000 preguntas y mensajes ni le cuento. Exacto, se los vamos a ir transmitiendo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Claudio Fuentes, es uno, cuando viene, es uno de los que lidera el ranking de mensajes. De mensajes, sí, señor. Sí, siempre. Claudio Fuentes, director de Servicio.